El Hondarrillo de Irún está a solo dos semanas del inicio del campeonato liguero y ayer demostró que les queda mucho por hacer a Joan Albert Cuadrat y sus chicas para alcanzar un nivel óptimo. Ayer disputaron el Memorial Tate Saez en Ondarcha frente al equipo francés del Tarbes y las cosas no salieron como esperaban. Perdieron por 46 a 68, 22 puntos abajo, tras ir a remolque durante todo el partido. La falta de rodaje y el bajo estado físico de las jugadoras fueron la clave de la derrota ante un equipo mucho más rodado y con un punto más de físico en sus jugadoras. Giovanna Rath jugó su primer partido con su nueva camiseta y tras llevar más de un mes sin jugar se le notó la falta de ritmo durante el partido. A falta de que llegue la jugadora estrella Stacy Lovelace, que lo hará el próximo martes, la mejor jugadora del equipo, Onda Rivitarra, fue la base Helen Luz, máximo anitadora del partido con 17 puntos. Con la llegada de la norteamericana y con la disputa de los siguientes amistosos se espera que el equipo se vaya acoplando para llegar de la mejor forma al estreno liguero del próximo 3 de octubre.